Calen esos tenis que me está enseñando el Bert. Bueno, estos son los tenis, ¿no? Avidas. Y traen sus calcetines, como para que lo uses nada más con estos. Y un par de guantes para que agarres los tenis y no los ensucies. Y la verdad es un buen cacle. O sea, miren la forma de la suela y todo. Es un caclón, ¿eh, Bert? Hola, amigos. Es un caclón. Bertungas me obsequió una gorra. ¿Qué opinan, bros? Me gustó. Aparte hoy que decidí usar ponchito. Creo que combina perrón, ¿no? ¿Qué tal? Estoy almorzando en un lugar que este jugo en el menú se llama el amigo verde. Entonces cuando el mesero me lo trajo, mi hijo. Carnal, te traigo tu valedor verde. Disfruta. Dame dos de azúcar. Dame ocho de azúcar. Dame diez de azúcar. Yankee morena, yankee morena. Jogan, hola. Te tocaría, pero soy alérgico y pues me muero. Pero de lejitos te saludo. Hola. Las conchas ya se salieron de control, amigos. He visto de todo, pero jamás había visto esto. Miren, es una conchotota rellena de nata. ¿Qué le sucede al mundo? ¿Qué acontece? Jogan, respóndeme. Miren esta locura. ¿Alguna vez habían visto esto? Son palomas con cola de pavo. De hecho se llaman, mira, paloma colipavo. ¿Sabían que este animal existe? ¿Qué Pokémon es este? Y bueno, hoy tocó venir al mercado con la madre. Es bonito venir al mercado en esta temporada porque aquí en México se celebra, bueno, el Día de Muertos. Entonces hay muchísimos puestos que venden este tipo de adornos. Es bonito, es buena sensación. Estos son dulces de Día de Muertos. Este está bien interesante, miren. Es una botella de azúcar, pero adentro tiene liquidito, tiene agüita. Muy dulce, particularmente no me gusta, pero está interesante. Mis dulces preferidos, que creo que son los menos auténticos, son las calaveritas de chocolate. Yo la verdad, chocolate siempre. Todo esto es de puro azúcar, no son tanto mi hit, pero reconozco su encanto. Y estos aquí, chileando. ¡Agradable paseo por el mercado! Me regalaron unas mandarinas, miren. ¡Agradable, rico, sabroso! Igual me tomé una foto con un boxeador famoso de aquí del mercado. Se llama El Zurdo Galicia. ¡Buen tipo, chido! ¡Buen día, amigos! ¿Cómo están? Hoy andamos madrugando. Bueno, desde hace rato estamos en carretera. Vamos rumbo a un pueblito mexicano, interesante, a grabar un videito interesante. Va a estar chido. Mi barba huele rico. Yo creo que no les voy a estar compartiendo tanto porque voy a estar grabando y demás, pero ahí les rolo una que otra fotita chida. También les recuerdo que hoy toca video nuevo. Va a estar bueno, va a estar cool. Para que se estén al pendiente. Andamos visitando un pueblito y me trajeron aquí a probar pulques. Pulque, pues esta bebida sabrosa, alcohólica, pero ligera. Este es un pulque de mazapán, amigos. Me tiene, me tiene pero flipando. De verdad sabe a mazapán, ¿eh? Sabe a... Al mazapán de la tía Rosa, ¿sí saben? No, no, riquísimo. Obras de arte, chulas. Solo en los pueblos mágicos. ¡Ah! En esta gente. Gente chida que viene a saludar. Es padre que hasta en pueblos chiquitos hay renao palomos. Es chida. ¡Ah! Estamos cosiendo unas muñecas. Miren esta chulada, estas bellezas. Aquí la bella señorita Juanita me está ayudando. Esto está haciendo un día padre de aprendizaje. Miren estas chuladas. Venimos a comer a este lugar que está ambientado como de la revolución. Miren todos los meceros aquí. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Todas las personas que trabajan aquí están como caracterizadas. Y todo es como una enorme hacienda. Miren, entonces hasta la fuente de ahí. De hecho es también un hotel. Nos están dando un recorrido ahorita. Y nos dicen que en ocasiones especiales hacen como representaciones. Como sketches en vivo de cómo se vivió la revolución. Está bueno. De verdad es muy, muy buen concepto. Nos está dando aquí el recorrido la teniente. Porque así son los cargos. Esta es la suite Pancho Villa. La master suite. Miren, tiene su fogata y su chimenea. Ahí el cuadro de Pancho Villa. Muy cómoda, muy grande. Aquí es la zona donde se hacen como los eventos especiales y demostraciones. Miren, ahí me cuentan que se juega polo en burro. O sea, es el polo pero en vez de caballos en burros. Y bueno, ahí pues el fiestón se arma mientras ves a los burros. Tienen su capilla también. Está cool. De verdad que me divertí mucho más de lo que esperaba aquí en Améalco. Ya después verán lo que estuvimos documentando. Muy interesante. Muy divertido. Este tipo de excursiones en mi propio país me gustan. Son chidas. Por cierto, no les había cotorreado.